Es un clásico en BDA entregar las banderas, nuestra bandera tan bonita justo en el Día de la Bandera a distintos establecimientos. En esta oportunidad lo hicimos al Jardín de Infantes María Elvira Chávez en el departamento de Maipú y esto pasaba, mirá. Si hay algo que nos gusta a la familia de Canal 7 de Grupo América es entregarles banderas a las escuelas. Esta vez llegamos al departamento de Maipú, al Jardín de Infantes Elvira Chávez para hacerles entrega de su bandera. Y ya estamos con su vice-directora Gabriela Dismaría, Gabriela Buenennombre, de Canal 7 y de todo el Grupo América hacemos entrega de esta bandera que tanto ustedes la necesitaban. Bueno, muchísimas gracias porque realmente estamos muy contentos con esta iniciativa de Canal 7. Apenas supimos, mandamos mail y bueno, nosotras queríamos tener una bandera nueva porque la que teníamos ya estaba un poco viejita. El Jardín Maestra Elvira Chávez es un jardín exclusivo pero actualmente está con tres edificios, alrededor de 400 niños. Estamos en el edificio de calle Brandi, en el edificio de calle Pescara y en el edificio de calle Osamis. Realmente nosotros estamos muy agradecidos a Canal 7 por esta iniciativa y ojalá nos encuentre a los argentinos todos unidos en este día. ¡Gracias Canal 7!